Música Hola platanitos que tal soy Masi Bienvenidos a Vankera y estamos en el video de SkyWars Y nos encontramos aquí en los serveres De Q-Crash Games acompañados por el señor Manuel Reston Canarias Hola Manu Hoy tengo prisa no quiero perder el tiempo Jaja estamos en el mapa de Time Los chistes de Masi Bueno estamos en un nuevo mapa Supuestamente hoy han metido cuatro Dos lo hemos grabado en el canal de Manu El mapa de Flowers Y el otro que era de deporte Y hemos encontrado este que es del tiempo Nos queda otro pero no lo hemos visto todavía Que a lo mejor es una leyenda urbana Lo del mapa ese Que te vas para el medio Vale estoy contigo Vale me han tirado huevito Te canto una canción y no le prestas atención a mi canción Que mala gente Adiós amigo Se nos ha caído Está ahí abajo Muere Premo Adiós Abajo tío Hay cosas chetadas Y creo que hay como camino He visto a un señor que se ha caído Pero se ha caído encima de bloques de cristal Que hay Y no se ha muerto ¿Y por dónde se baja tío? Yo creo que no se baja Yo creo que te parten las piernas Es en plan Ahora si tiras a alguien con el pin canario Tienes que mirar Si lo matas o no Mira aquí se ha caído otro Se ha muerto Míralo ahí está Venga adiós amigo Adiós amigo Venga adiós amigo Te das cuenta de que vamos los dos full diamon Con las espadas chetos Y de todo O sea vamos ahora mismo chetadísimos Vamos súper open chaval Se están tirando abajo He visto aquí uno como se tiraba Yo creo que es justo para lo que tú has dicho No y aquí Tú no has comido nada Hay alguien aquí dentro Lo estoy escuchando Mira es aquí Aquí mira A ver Déjalo déjalo Dale la lava Venga adiós primo Venga Y tus cositas para mí Vale Espada cheta para más Sí Ole Ole Vale quedamos cinco eh todavía Es que cuidado porque a lo mejor aquí debajo hay más gente ¿Tienes más picos? Uno de diamante por ahí Solo tengo uno Yo es que el que pillo es de madera Y me da a mí que ese pico es un poquito cacá ¿Sabes? Dios te has fijao que esto que está aquí arriba son las abujas del reloj El minutero tío Mira Ahí al minutero Vale con cuidado Yo soy quien controla el tiempo nene A ver Queda ese señor que está ahí Luego otro que está ahí atrás Este de aquí atrás Nosotros todos y falta uno Tiene que haber uno que está por abajo Abajo Vamos abajo tío Primero vamos a matar a los demás Y luego matamos a los otros tío Vale 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 Ahí está Ya está Que me he caído Vale ahora le vamos Primero voy a ir a por este O vete tú a por el otro si quieres O vamos a ir a por este No sé cómo lo ves Estoy yo contigo eh Te cubro te hago la cobertura Te hago la cobertura con la flecha Vamos Vamos a ver yo también le hago cobertura Venga más Tú salta tú salta salta Perfecto 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 lo tienes Venga Fuera 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 Vale ya está Perfecto Ahí está el otro que queda Míralo Amigo 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 Pero que ya ha visto el otro que queda He movido He movido ¿Sabes? O sea Ha sido súper suerte Venga Venga voy para allá No no Lucha en el medio que hay poca posibilidad de pin canario ¿Sabes? Venga 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 A ver ¿Cómo vamos? ¿Vamos los dos full diamante con espada de hierro? Sí Vale Manzanas de oro no tienes ¿No? Una Toma Vale No 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 métela ya Bueno Cómo métela tú Vale 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 Vamos tochetas entonces Vale perfecto Pues venga Lucha épica A ver si he rato por acá Vale vale todo Al final acabaré cayéndome O me tirarás a tomar por cubo todo el rato con el pin Vale Ponte al otro lado ¿Vale de todo? Vale de todo Venga Pues cuidado con tu arco Venga La batalla empieza en 3 2 1 Ahí está No te he puesto la vita Oh my friend Oh my friend No que me tira El lagazo El lagazo No 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 Yo a ti también Venga 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 No me mata 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 No No Manu El pin canario El pin canario Manu Bueno 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 Aquí no pasa nada Estamos en un nuevo mapa Manu Sigue es esta Y es la primera vez que he jugado Mira estoy en la isla número 10 Tú estás en la 9 10 más 9 19 O sea que Tu culo se te mueve Claro entonces Eso significa que vamos a ganar Porque si nos movemos Significa que estamos vivos Y si estamos vivos Significa que vamos a ganar la partida ¿Eh? Te has dado cuenta Que deducción Esa relevancia Madre mía Por cierto Es la primera vez que jugamos Es que yo Es la primera partida O sea Nunca hemos jugado Si nunca me han matado Nunca has matado a nadie No sabemos como se juega este mapa O sea Somos nubios Yo anoche soñé Que te ganabas un PvP 1 contra 1 Este mapa Fue un sueño Fue un sueño O sea ¿Tú alguna vez has escuchado Mate a Masi? No, no Eso es imposible Mate a Masi sí No, no Nunca Nunca Vale, pues yo si lo he escuchado Vale Hola amigo Este lo reviento Adiós amigo Vale, muérese Adiós Hasta luego Vale, perfecto He matado a un señor He pillado sus cosas Tengo un peito de diamante Para ti si quieres ¿Eh? ¿Esta hace falta? O no Espérate que estoy matando a un tío Y creo que me voy a poner Full diamante de teclomate Vale, vale, vale Ahí te veo, ahí te veo Dale mandanga Cuarto Vale, buenísima, buenísima Ayuto aquí delante a un señor Mi espada de madera no va a aguantar mucho Eso es lo malo Porque de madera está encantada Tengo hoy aquí una espadita buena para ti Vale, vale Este señor tiene un arco chetado Pero yo tengo arco y no tengo flechas Así que no sé qué hacer ¿Qué hago, Manu? Si me vengo por adelante Mira por adelante Y si te vienes por adelante Mira por atrás Y si te vienes por atrás Mira por adelante Adiós Vale, ya está Venga, vete para acá Que hago puestos al centro No, 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 no Vale, vale, vale He caído bien He caído bien Vale, vale, vale Yo le voy, yo le voy Vale, yo voy a por este Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Vamos PVP épico Sí, me ha costado Me ha costado la vida Yo pensaba que te habías convertido en una metralleta La gente lo entenderá Ha sido un PVP muy bueno Ok Yo pensaba que te habías convertido en una metralleta La verdad te lo digo La masitralleta Hola Masi A ver, con cuidado Aquí está el señor que queda ¿Tienes lava? Ah, tengo lava yo Hola Te he empujado para que vayas más rápido Adiós, amigo Mátalo, mátalo Mátalo Que viene la lava Que viene la lava Ahora sí lo he matado Hombre, yo estoy bien Yo estoy bien ¿Cómo estás tú? No, esos pantalones eran míos Yo nunca he jugado un PVP en este mapa, ¿no? No, nunca, nunca, nunca Venga, venga Pues yo creo que deberíamos echar un PVP ¿Qué te parece? Sí, ya que nunca lo hemos echado, ¿no? Sí, nunca, nunca, nunca O sea, ¿tú ves el PVP? Pues nunca O sea, nunca ha habido PVP aquí Sí, sí, es que es la primera vez que jugamos en este mapa Aquí damos, ¿no? Mapa de Time, primera vez Es la primera, sí, es la primera Bien, ahí está mi internet de plátano Como siempre ¡Woohoo! Ahí está, un aplauso Bien ¡Ole! Por favor, un aplauso grande y fuerte para mi internet Ahí está Buenísima Buenísima Bueno Lo que he hecho, ya que mi internet va tan cacoso Pues me he cambiado de router Me he puesto el router con los directos Así que ahora tengo menos ping Con lo cual tengo menos ping canario Pero las flechas salen más rápido Y bueno, es nuestra primera partida, ¿no, Manu? Sí, ¿no? Sí, sí Nunca hemos jugado a este mapa No, no Es nuevo Es un nuevo mapa, ¿eh? Sí, sí Es nuevo Ya está No, voy a decir una cosa Y es que para entrar a esta partida Hemos estado 5 minutos por lo menos Mirando los carteles Porque no salen, tío O sea, es en plan Sale uno ¡Tay, tay, tay, tay! Y nos volvemos locos Y en plan Por tu vida más Y entra el Time ya de una vez O sea Es tan difícil encontrar un Time, tío O sea, es que yo no... Sí, sí Miren a entender, ¿sabes? Adiós, amigo Hasta luego O sea, no estuvo británico Son en plan ¡Tay, tay, 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 tay! No, es que Te deberías de verlo grabado, tío Para que la gente lo vea y diga Ese yo fue ir así por una partida Es que cuesta entrar O sea Yo cuando ves un Time Es en plan ¡Aaah! ¡Mate a Manu! ¿Sabes? Pues entre Time Pues lo mismo, ¿sabes? No, era mate a Masi Adiós Que no, tú nunca has matado No se ha muerto Que está aquí debajo Espérate, espérate Espérate Venga, caigas usted ya Eh, no se cae, ese hombre está vivo No, que viene otro, vale, vale, con cuidado Tú fuera, fuera y tú no vives, eh Tú te quedas ahí, vale, hay un señor, hermano Que se ha caído solo ¿En serio? Tío, el señor que se había quedado vivo Abajo, se ha tropezado, vale Y ha muerto, ya está Se ha puesto nerviosillo, ¿no? Sí, pero se ha puesto nervioso Sin ningún sentido, porque estaba yo muy lejos ya O sea, no le iba a matar, pero bueno Me mató Masi, mira, eso es todo lo contrario Me mató Masi, uh, uh Me mató Masi, uh, 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 lo voy a poner en Twitter A ver, estoy en el medio, eh Voy a chetarme, vamos, cosa fina, me faltan solo Los pantalonis, y ya está, a ver, esto por aquí Yo he matado como a 20 personas Vale, solo queda una señora, Manu La veo, es Lulu Vale, dale, dale, cuidado más si te disparas Cuidado, vale, pero intenta, pero vetele a esa señora A ver, o le voy yo Te estoy disparando yo, bongolín Como prefieras, eh Aquí entra y cosas, eh A ver, más bloques, más cositas Me faltan unos pantalones, lo único Manu, que te van Manu, que te van Manu, que te van Uy, cuidado A ver, no he encontrado pantalones para ti, eh Tengo, sí, petos Tengo manzanas Tengo de todo, eh Manu, ¿qué haces? Vamos No, no, no Esta señora que hace Joder, mate goleado Adiós Pues nada, pues he ganado ¿Has ganado? Sí, pues nada, platanito Hasta que quede este vídeo de Skyward jugando en el mapa de Time Espero que no hayas perdido el tiempo, jaja, viendo este vídeo Y espera, te voy a enseñar a Manu Voy a enseñar a Manu porque es muy suculenta A ver, estamos aquí, ¿no? Ahí está Mira el chat, pone Mi hermana mató a Manu Y pone la bautica Mate a Restos Canarias Y yo pone Mate a la que mató a Restos Canarias Así que, bueno, platanito Como siempre, en el canal de Manu Vamos a la descripción Espero que os haya gustado muchísimo este super vídeo de Skyward Apoyenlo con nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanito Adiós Mate a Manu